Escritora, poeta, divulgadora de la poesía, locutora y agitadora cultural. Sus temas son los viajes y los objetos como depositarios de los recuerdos. Pero fundamentalmente, el lenguaje como patria. Un territorio que se construye y que dentro de las diversas posibilidades puede aparcar en el silencio de la lengua. La literatura como una geografía de la mente cuya cartografía está en constante transformación. Con ustedes, Gabriela Borrelli Azara. Bueno, Gabi, naciste en Lomas de Zamora, te criaste en Montegrande. ¿Cómo fue su infancia en el sur del conurbano? Bueno, recuerdo la verdad que una infancia común y feliz. Una clase media, mis viejos eran profesores. Era una secundaria. Mi abuelo tenía como la gran sedería de Montegrande. Una nona, un nono que me amaba mucho. No, tengo tal vez pocos recuerdos de mi infancia, pero creo que tengo pocos recuerdos porque fue una infancia feliz. La verdad que no tuve grandes altibajos ni grandes hitos traumáticos. Fui querida, fui amada, fui respetada en mis deseos. Y recuerdo, de mi infancia recuerdo que quería ser grande, ¿no? Que lo único que quería era llegar a ser grande. Me compraba esos sabanitos de chocolate y imitaba que fumaba. Quería salir a... Y todo lo que quise lo hice, es decir, quería salir de noche, estar con amigos, fumar sobre todo. Recuerdo eso de mi infancia. Y también de mi infancia, no sé si todo es, pueden, pero yo recuerdo un momento en que irrumpe la poesía en mi vida, ¿no? Y irrumpe de manera con venganza y rencor. Porque en una Navidad, yo tenía unas primas que tenían mucho más dinero que nosotros, mis hermanos y yo y mi familia. Y recuerdo una Navidad y es un momento donde la clase social o el dinero, ¿viste? Marca la vida como marca la materialidad, los sentimientos. Entonces, a mi prima en Navidad le regalaron unos patines, unos super patines. Re cool, ponele mi infancia fue los 80, ¿no? Claro. Unos super patines. Y a mí me regalaron un libro de poemas que era el de María Fernanda Hermoso, una poeta y escritora amiga de una tía mía, ¿no? De mi tía Cuca. Y recuerdo que esa Navidad la pasé para el orto. Hice un berrinche terrible porque yo quería los patines, no el libro de poesía, que era un trébol para regalar de María Fernanda Hermoso. Pero, sin embargo, ese momento que tuve mucho rencor y ganas de robarle a mi prima los patines, marcó para siempre porque tener ese libro, a los 8 o 9 años para mí, me determinó una pasión y una insistencia que nunca abandoné. Eso y la escuela, porque cuando en la escuela me mandaron a memorizar un poema por primera vez, se usaba eso en los 80, de mandar a memorizar poemas, yo agarré el de María Fernanda Hermoso, un trébol para regalar. Mi abuelo torero, el paño muy rojo y el toro de fuego, torito de libia, igual que mi abuelo, lo perdonará. Mi abuelo torero no sabe matar. Era un poema que hoy, lo digo y digo, es dificilísimo el poema. Hay una elipsis ahí del toro que perdona al abuelo torero. Y la verdad que si me preguntás por mi infancia, me viene ese recuerdo, el torito de libia de María Fernanda Hermoso, que llegó a mi vida lleno de rencor. Y de rencor y, no me sale ahora la palabra, pero como resentimiento. Se me ocurre que por ahí aflojarle algún tornillo a esos patines no hubiera estado mal. Bueno, una vez un amigo mío contando esto me dijo, ¿tu prima se hizo patinadora profesional? No, la verdad que no. Y vos sí te hiciste poeta. Claro, totalmente. O por lo menos habitante de la poesía. Y de pronto, en ese sentido, ahí encontramos quizá el inicio de la pasión por la lectura, que como decías, te va a acompañar en toda tu vida y va a ser parte de la entrevista. Pero la radio, en esa infancia de Montegrande, ¿aparece o aparece después? Aparece en la adolescencia. Aparece en la adolescencia, también ligado. Mirá qué loco, no lo recordaba esto, pero la conversación, viste, es una manera de traer el recuerdo. Nació por el Club de Leones de Montegrande. Porque tenía un compañero de la secundaria, El Chori, que era muy activo en el Club de Leones. Una cosa que creo que no existe más en la Club de Leones. Es un clásico del conurbano. Del conurbano, exacto. Muy bien, por eso. La adolescencia del conurbano es el Club de Leones, o el Rotary Club, pero es más cheto. Y Chori me dijo, no, tenía 15 años, estábamos en tercer año, y me dijo, bueno, vamos a hacer un programa de la juventud del Club de Leones. Y lo hicimos en FM Model, en Montegrande, y se llamaba Yo vengo a ofrecer mi corazón. Porque fanática de Fito Páez desde siempre. Y al otro año se llamó, ¿quién dijo que todo está perdido? Fito, tuvo dos emisiones. Y recuerdo ese momento de felicidad absoluta en mi adolescencia. Es decir, tampoco tuve una adolescencia que recuerde traumática. Tuve una adolescencia, sí, todo tercer y cuarto año hice ese programa de radio. Y nunca más. Me metí en un estudio de radio a los 15 años y nunca más lo abandoné. Lo abandoné. Ahora, sí. Y en ese sentido también se me ocurre pensar, porque después estudiaste letras y lo pusieron, ¿no? Un poco, bueno, quizás ese recorrido también. Pero puntualmente, a hoy, hacer un balance de... ¿Hay algún tipo de diferencia entre la palabra escrita y la palabra dicha? Cada vez menos. Eso creo que es una cosa que lo fui descubriendo yo, ¿no? La oralidad. Antes pensaba que sí. Y como locutora me esforzaba mucho para que se notara que no solo era una voz, ¿no? Para que se notara que yo, ¿no? Como... Digo, esa es la primera diferencia. Hay una diferencia. Después yo descubrí que la literatura es todo, ¿no? Que es lo que se dice, lo que está escrito y lo que está alrededor, o lo que une, el clima que une, lo que se dice y lo que está escrito. Después comprendí que la literatura era eso, pero es un descubrimiento que hice hace muy pocos años, ¿no? En la salida de la adolescencia y los primeros años de estudiar letras, claro que tenía una confianza en lo escrito, que no tenía la palabra hablada, aunque me dedicaba. Y creo que, bueno, que después lo fui descubriendo, haciendo algunos programas, viendo cómo se generaba literatura desde algunos programas, o bueno, o descubriendo la literatura oral, ¿no? Que es algo que uno descubre después, ¿no? El imaginario de que la literatura es lo que está escrito y no la gran tradición de literatura oral, que por no estar escrito, está como en un segundo plano en el occidente. Por lo menos en el occidente, que es lo que conozco, y argentina. Pero creo que fui descubriendo que cada vez hay menos diferencia en relación a la literatura. Bueno, puntualmente ya entrando en tus libros, en Océano, que es, bueno, prosas poéticas, ¿no? Aborda, digamos, hay un límite entre la poesía, el relato, la prosa poética. Aparecen los viajes, ¿no? Lingüísticos, geográficos. Después de esos viajes, ¿hay un anclaje? Es decir, ¿hay un lugar al que se llega? No, por suerte no. Por suerte no. Bueno, el último es la muerte, ¿no? El último lugar a donde sabemos que se llega siempre es a la muerte. Eso no hay duda. Después todos, después no hay una parada final. No hay paradas finales intermedias. Vengo pensando mucho en relación a eso y a la identidad, ¿no? Que pareciera que la identidad es un lugar al que se llega. A mí me costó mucho llegar a sentirme, no digo no ser quien soy, sino sentirme cómoda con quien soy. Fui explorando mucho la idea de la identidad. Y la idea de la identidad que en este país no es una palabra sin tragedia, ¿no? La identidad en este país es una palabra cargada de tragedia y de búsqueda de la identidad. Entonces creo que una va buscando todo el tiempo quién es. Y podemos acercarnos simplemente a estar cómodas, pero nunca saber quiénes somos. Me parece que últimamente estoy pensando que, no sé ya, y lo pienso en relación a los viajes, ¿no? Como todo viaje es una búsqueda de saber quién es una. En ese viaje que yo narro en Océano, que fue a Italia, buscaba la lengua de Minona, buscaba también la lengua del desamor, buscaba, me buscaba a mí, buscaba las explicaciones de mi corporalidad, de mi cuerpo. Había una búsqueda. No llegué a ningún lado, porque cada vez que vas llegando es como que te corren el arco, ¿no? Esa idea de que te corren el arco. Cada vez, cuando llegás al lugar, después te corren el arco, ¿no? Entonces, bueno, una vez que te llevas bien con tu cuerpo empieza la vejez. Uy, la puta madre. Y una vez que empieza esto y nunca se llega, como nunca llegás a ningún lado. Por eso digo que la parada final es la muerte, pero no, no creo que haya puerto. Acá va la primera bomba de la entrevista, porque me dice que la patria es el lenguaje. Sí, por supuesto. Los confines de una patria son el lenguaje, ¿no? O la lengua, los límites de lo que... Yo vivo en muchas patrias, pero mi patria es la gente que comparte conmigo una lengua, un código, un... ¿Cómo se arma eso? En el chiste. Como decía Lamborghini, en la gran llanura de los chistes, ¿no? No hay mejor lengua compartida que la persona que te entiende la ironía o el chiste, ¿no? Esa es mi patria. Yo, me encanta la gente que te entiende el chiste, la ironía. Ahí se juega algo muy íntimo a la patria. Tal vez más íntimo de que quien viene y te cuenta la historia de su vida. Y por ahí decís, bueno, sí. Pero no, pasó. No sé. No es un ciudadano de mi mundo. Pero aquel quien te hiciste un chiste, te reíste y pasó algo ahí, hay una conexión de la lengua. Por eso creo que la patria es la lengua y ciertamente no hablamos la misma lengua, que compartamos la misma geografía. El mismo territorio, ¿no? Que es otra de las palabras que me decís. Exacto. El mismo territorio, ¿no? Creo que la patria es el lenguaje. Por eso, bueno, eso va cambiando, ¿viste? En un barrio se habla de otra manera. Ciertamente no se habla igual en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde soy yo, de San Telmo Barracas, ahora. Ciertamente no se habla igual en la Ferrer que acá. Pero hay una lengua que es un código compartido. A mí me fascina eso. Me fascina descubrirlo. Me fascina las cosas dicho de otra manera. Porque ahí veo mini patrias que van conformando otra patria. Y eso a mí me permitió también escribir, ¿no? Ese descubrimiento de decir, bueno, no tengo que... Cada novela funda una patria en ese sentido, ¿no? Cada novela que trabaja en el lenguaje funda una patria. Entonces, comprender la patria, la lengua como una patria, me permitió pensar muchas cosas posibles. Y bueno, esta idea de que, bueno, también en nuestro territorio conviven un montón de lenguas. Otra de las cosas que aparece mucho en tus novelas y también aparece en esta entrevista, en lo que llevamos de esta entrevista, que son los objetos, ¿no? En Hamaca Paraguaya, en tu libro de poemas Hamaca Paraguaya, está centrada en un objeto. Recién hablabas de los patines, de ese libro de poemas que lo recordás muchísimo. ¿Cuándo gana significancia un objeto para vos? Bueno, cuando tiene una historia que lo... ¿No? Cuando a través de ahí se cristaliza un recuerdo, sobre todo. Hay un poema suelto que tengo escrito que nunca lo traigo, pero que dice, bueno, y voy contando mi ropa, ¿no? Este saco es de Minona, la remera es del otro. Bueno, a mí me gusta mucho usar ropa vintage. ¿No? Como... Y cada cosa, ¿no? El saco de Minona, la pollera de mi tía muerde. No, la ropa de los muertos no es la que se lleva al muerto, es la que me viste, ¿no? Hay algo... El objeto... Perdura, ¿no? Este reloj me va a sobrevivir seguramente. A no ser que me lo destruya, este reloj me va a sobrevivir. Entonces, creo que yo en el objeto puedo ver algo que me sobrevive y algo que está más allá de mí. Y hay algo increíble porque pienso que de pronto esos patines de tu prima, quizás ella ni los recuerde. ¡No se los ojo! La ropa tiene una importancia casi fundacional. Totalmente, ¿no? Qué increíble. Sí, no, no, ni se me va a acordar. Yo me acuerdo, eran los de tiras naranjas. Tampoco eran los super patines de hielo. Eran unos patines que se pueden comprar en una familia un poco bien en Montegrande. Eran unos patines naranjas, ¿no? El color naranja. Ella no lo debe recordar. Sí debe recordar mi resentimiento y mi odio. Pero no sabe que es por ese objeto. Algo que aparece en el gramaca paraguaya, como decíamos, el libro de poemas de Gaby, es que es un libro que se lee en 10, en 15 minutos. Y algo que en algunas entrevistas has mencionado es que tu literatura está adaptada a las redes sociales, pero no tomando el formato de las redes sociales, sino quizás cierta velocidad que sí plantean las redes. Sí, bueno, soy cautiva de la ansiedad de las redes, ¿no? Soy una mujer de mi tiempo, ¿no? Soy una mujer de mi tiempo y yo quería, tengo con las redes, en realidad esa relación de redes y literatura, no tengo una relación de tensión, no de rechazo, porque trabajo mucho de las poetas, de las poesías que difundo. Lo hago a través de las redes de Instagram, ¿no? No me imagino irme a las redes, ni me imagino que la literatura es algo aparte de las redes, ¿no? Como decir, bueno, ahora, ¿no? Esta idea de que la literatura te saca del mundo. Yo vivo, me gusta vivir literatura todo el tiempo, incluso en las redes. Y hay algo que me gustaría disputarle a las redes, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo de la literatura es siempre otro tiempo que disputa algo de la tensión con las redes, ¿no? Un montón de gente dice, uy, no me concentro, no tengo tiempo para leer. Sí, pero hace una hora que estás en Instagram, me pasa a mí. ¿Qué pierdo, no? Estoy una hora boludeando en Instagram y después, uy, no tengo tiempo para escribir. No, ahí hay una disputa, hay una tensión, hay que hacer algo. Mis libros disputaron un poco, querían disputar esa tensión, ¿no? Querían que se hagan libros donde vos dejes Instagram para leer. Claro, claro. Y ahí hay algo que te quiero agregar. Acá me salgo un poquito de este hermoso guión que armamos con Jorge Hermeyer. Porque esto lo quiero contar también a todos y todas las que están viendo. Que Gaby Borrelli te mande un audio de WhatsApp quizás es de las cosas más lindas que hay. Porque, bueno, es una locutora excelente y excelsal. ¿Qué sentís con esto de que se puede adelantar los audios de WhatsApp? Me parece horrible, me parece espantoso, me parece espantoso. Pero me parece espantoso porque, bueno, para una ansiosa como yo es como lo peor del mundo. Es como darle a un asesino serial cuatro armas y decirle no más. Es lo peor, ¿no? Me parece que es lo peor. Pero sobre todo me parece lo peor porque, ¿viste que dicen que lo último, no, lo primero que no recordás de una persona, y yo lo corroboré con amigos que murieron, es que lo primero que es la voz de la persona que murió, ¿no? Es decir, que cuesta recordar la voz. Y a veces me pasa que escucho una voz y digo, ay, se parece a la voz de José Luis, que es un amigo mío que murió hace muchos años. Y esa voz me trae el recuerdo de la voz de José Luis. O de, bueno, o de otros, ¿no? Y entonces es la pérdida de la propia voz porque está... Entonces no hay identidad, no hay... Te cambia la voz. Lo peor del adelanto, bueno, una dimensión es la ansiedad. Y otra dimensión es que te cambia la voz. Totalmente. Sí, sí, elimina la particularidad. Total. Algo que aparece también en tu literatura, Gaby, recién hablabas también de la identidad. El nombrar algo. Lo que es nombrado existe, lo que no es nombrado no existe. ¿Cómo ves eso? Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con esa sentencia, ¿no? Es más, toda literatura es nombrar lo increado, ¿no? Incluso más allá de eso. Nombrar lo que no fue creado o por lo menos no fue descubierto. Bueno, hablábamos de los objetos hace un instante. El objeto existe en tanto yo lo nombro, ¿no? Por eso la existencia del objeto vive en nombrarlo, ¿no? Si me apurás la literatura, la vida existe porque puede ser narrada, ¿no? Es decir, estamos vivos porque yo puedo corroborar con vos. Vos sos más prueba de que existo que el espejo, ¿no? Porque vos sos una prueba de que yo vivo, me escuchás, me contestás en la conversación como está la vida. Y uno vive más porque el otro lo reconoce que porque uno cree que viva, ¿no? Y porque es nombrado. Porque yo soy nombrada a través de otros. Yo sí, sin duda, ese concepto lo comparto y creo que no existe nada que no sea nombrado. O por lo menos. Hablando un poco del territorio que mencionábamos antes, me surge por ahí pensar en el... ¿El cuerpo es un territorio? Sí, sin duda. Es correcta esa afirmación. Y yendo un poco más a lo social, ¿todos nuestros cuerpos son plausibles de ser un territorio? Ya en el sentido quizás más del sistema. Sí, por supuesto. Por supuesto que todo cuerpo es un territorio, es un territorio colonizado. Yo no estuve, o tuve muchas críticas como feminista con mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Porque pienso, uno, hay dos tradiciones, ¿no? Pienso, igual que pensaba Héctor Biel Temperley, que el cuerpo es lo más desconocido, ¿no? Voy hacia lo que menos conozco, voy hacia mi cuerpo. Y no es mi decisión, realmente. Yo no he decidido menstruar todos los meses, que alguna haya decidido ese dolor de ovarios. No conozco persona que haya decidido tener dolor de ovarios nunca en la vida. No creo que sea, ni creo que a nadie le guste tener resaca, ¿no? Digo, si alguien hubiera decidido, decida algo sobre su cuerpo, nadie decide que la resaca los domingos después de hartela y haber sido feliz. Hay muchas risas. Es decir, entonces, la idea de mi cuerpo es mi decisión. Entiendo cómo funcionó políticamente para la disputa de la ley del aborto, pero ahora que tenemos aborto legal en la Argentina, pienso que hay que pensarlo en otros términos. Entonces, retomando tu pregunta, sí, pienso que es un territorio, pienso que es un territorio colonizado por la estética hegemónica, por la medicina. Digo, podría un montón, ¿no? No, sobre todo los cuerpos de las mujeres, ¿no? Son territorios de conquista. Sobre todo, todo cuerpo, y esto sí, siendo una mirada más poética o filosófica, es un territorio de descubrimiento, ¿no? Yo descubro mi cuerpo todos los días. Esos descubrimientos a veces son felices, como un orgasmo, ¿no? Que siempre son diferentes, o a veces son lo más espantoso del mundo, como una resaca de querer morir. Y yo no decidí ninguna de las dos cosas químicamente que pasaran, ¿no? Por eso también, ¿no? Tomar, consumir una copa de vino o algo, es una decisión, es una tensión, es algo que uno decide sobre su propio cuerpo. Es lo que podés dominar. En cambio, bueno, mirá si podemos decidir, acabamos de vivir una pandemia que nos condenó a la muerte de millones de personas, de muchos, de miles de compatriotas, y no pudimos decidir sobre ese virus que avanzaba sobre el cuerpo. Entonces me parece que sí, que es un territorio de descubrimiento. Ahora vamos a ir a tu última novela, Vidrio, que, bueno, ya la recomendamos. Y ahí, como todas las cosas que nos anota Jorge, que me pareció, esta es una de las preguntas que más me gustó para hacer. Aparece la lengua como órgano, aparece la lengua como lenguaje, que podríamos hablar de patria, como decíamos recién, y también aparece como silencio, como lo no dicho, ¿no? Como una de las personajes que se queda muda, digamos, durante gran parte de la novela. ¿Cómo conviven todas estas acepciones de la palabra lengua? A mí me gusta que, bueno, es Jorge, al que quiero y admiro, él recaló en que una de las protagonistas no habla, ¿no? Fue uno de los pocos que hizo esa lectura sobre la que no habla, ¿no? La verdad que hay veces donde, sí, la tristeza total es muy parecida a la muerte, no hay palabra para decir, ¿no? ¿Viste cuando...? Hay veces cuando irrumpe la muerte ya no hay nada para decir. Y en la novela irrumpe la muerte y una de las protagonistas no tiene palabras y la otra se llena de palabras, ¿no? Se llena de palabras para decirlo. Es como ir a la conquista también de ese territorio. ¿Por qué? Porque también la lengua es un terreno de disputa, ¿no? Hay palabras que son mías, hay palabras que son otras. Bueno, acá todo el mundo está re loco porque le quieren poner una E. Mirá si la lengua no es un territorio de disputa, ¿no? O el cómo se dice una cosa o cómo se dice la otra. Sí, a mí me gusta que el personaje de Lorena, que es una de las protagonistas de Vidrio, no hable, no tiene palabras para decir, Lorena, porque está muy triste por la muerte. Segunda bomba de la entrevista. ¿Puede ser una cárcel la lengua? Claro, sí, claro, puede ser una cárcel. Puede ser una cárcel para pensar, puede ser una cárcel porque no se puede pensar en fuera de la lengua que te fue dada, ¿no? Estuve leyendo hace poco una novela de 1981 de Silvia Molloy, En Breve Cárcel, que, bueno, es un texto que ella en Breve Cárcel lo toma de Quevedo, pero es una mujer en Breve Cárcel que está en un cuarto de París esperando a otra mujer que a su vez había sido la mujer de su exmujer. Un continuum lésbico hermoso en Breve Cárcel. Y ella está ahí y en esa novela se puede ver la prisión de la lengua, ¿no? La prisión, por ejemplo, del castellano en París, ¿no? La prisión de no poder pensar fuera de la lengua que no fue dada y la búsqueda de otra lengua, ¿no? Sí, puede ser una dulce prisión la lengua, sí. Y ya yendo un poquito a esto también que mencionabas recién de la selección, porque esto es algo que a mí también una de las preguntas que me gusta para hacer en esta entrevista es ¿Cómo llegas a estos autores, a estas autoras, a estas escritoras? Hay una curaduría en tu poesía que es algo que es característico, que has inclusive acercado desde espacios como Radio Nacional, has masificado autores y autoras que es muy particular. Es una búsqueda. ¿Cómo llegas a eso? Charlando, leyendo y robando. No, no. La verdad que conozco el robo, la charla y la lectura. No conozco otra cosa. A mí las conversaciones con amigos me han dado un montón. Bueno, Jota me ha acercado un montón de autores, de otras amigas, leyendo, leyendo otras, ¿no? Como entrar en esa ansiedad de búsqueda de... y también robando, robando mucho, pero sobre todo en la conversación, ¿no? Para mí la conversación es una universidad, sin duda es una universidad. De mi paso por la facultad recuerdo mucho estudiar, recuerdo más cruzar, camino de cintura. Yo estudié en Loma de Zamora, cruzaba, camino de cintura, la intersección entre camino de cintura y camino negro. Había un kiosco bar típico, lo pueden visualizar, y terminábamos a las 10 de la noche la facultad y nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana tomando birra y hablando con mis compañeros, con Lizy sobre todo, que es una gran amiga mía en la facultad, pasando los nombres de autores, fotocopias, listas, ta, 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 ta. Y entonces me parece que es como una cadena que se da mucho en la conversación, mucho en la recomendación. Lee esto, lee otro, anotá, hablá. Y a mí me gusta. A veces viste que la gente dice... Había como una vez, Tol Lupo se caragió al aire con, ¿cómo se llamaba? Rossisner, Alejandro Rossisner. ¡Qué bien que hizo! Y Tom decía autores todo el tiempo, ¿no? Y el otro, Rossisner, le dice, bueno, pero dejá de nombrar autores. Pero los autores que Tom nombraba todo el tiempo eran semillas al aire que desparramaba de gente que iba a buscar al autor que nombraba después. Esa práctica a mí de Tom me encantaba porque hay gente que lo hace por propio, para ver cuánto leí. Y bueno, contame cuánto leíste que algo te voy a robar de lo que leíste y me lo voy a llevar. Así que contame qué dijo Benjamin, qué dijo Heidegger, que yo te lo voy a robar y mejor no hace el trabajito de leerme a Benjamin. Totalmente, sí. Y yo ahora sí vamos a ir un poquito a un tema que es como lo que todos y todas piden también en una entrevista con Maigo Reilly, que es el feminismo. Ay, no me lo imaginaba. Bueno, no, a mí me interesa también la dimensión política porque tenés una gran formación política. Para mí en ese sentido también sos una referenta. Y vinculado a cómo sacudió realmente en uno o dos años el feminismo, sacudió la cultura, sacudió la política en el sentido más partidario inclusive, y también sacudió la sociedad, ¿no? Pero vos venías militándolo hace muchos años, el feminismo, y por ponerlo de alguna manera, ¿cómo viviste cuando de pronto llegaron las cámaras? Porque vos estabas militándolo desde cuando no había ningún micrófono para eso. Con mucha felicidad y alegría. Es decir, porque una pertenece a un movimiento político para que seamos más, no para que seamos menos. No, nadie pertenece a un movimiento político para ser una iluminada, sino para que tu postura sea masiva, porque creés que esa postura... Entonces, por supuesto que yo festejo la masividad de un movimiento del que fui parte muy pequeño y después se volvió masivo. Una alegría inmensa saber que pude vivir la oportunidad que otras militantes no pudieron de ver millones y millones de mujeres bajo el mismo lema. Yo pude vivir, ¿no? Un montón de mujeres que en este país militaron en soledad por el aborto ilegal no pudieron ver a dos millones de minas en la calle. Yo como me voy a sentir una privilegiada total de haber podido respirar ese aire. Insisto, soy una mujer de mi tiempo. No me hubiera gustado nacer en ningún otro tiempo. Me hubiera gustado nacer en la Argentina, en 1980, y vivir el 2019 para ver el aborto legal. Vivir la década del 2010 para ver el matrimonio igualitario. Me siento como orgullosa de pertenecer a esos movimientos. Y la masividad es un éxito del feminismo. Tenemos razón, teníamos razón. Y la perspectiva feminista sigue teniendo razón, ¿no? A mí me interesa ahora la perspectiva feminista de la deuda, la mirada de los feminismos sobre la deuda externa, una deuda que las mujeres pagan doblemente con sus cuerpos. Me interesa esa perspectiva. Me parece que en esa perspectiva, el feminismo del 99%, que puede decir quién le debe a quién, ¿no? Nosotros le debemos al FMI. Las mujeres que le dan de comer a los pibes y reproducen el capital todo el tiempo, ¿le deben algo al FMI? No, no le debemos nada. Entonces me parece que yo estoy feliz. Tengo críticas, por supuesto, pero la crítica es parte de la vida. Pero me pone muy feliz este momento del feminismo. Sospecho igual que quizás en 1945 te hubiera gustado. Mirá, hay una poeta, hay una poeta, Poshitsa, una poeta peronista, lesbiana, que dice, Comodoro Pi fue mi, sí, como mi 45, ¿no? Comodoro Pi fue mi 45. Cuando en el medio de la lluvia va en el 2017, Cristina Comodoro Pi. Creo que sí, me hubiera gustado. Un ratito, por lo menos. Un ratito, pero la verdad que sí. Me hubiera gustado militar el voto, ¿no? Esa mujer, o pertenecer al partido feminista peronista, a la rama femenina del partido peronista. O sea, la mujer puede y debe votar, ¿no? Ese tono. Pero creo que nos ha regalado, a mi generación, hemos vivido momentos. No hubiera sido una lesbiana tan descubierta en esa época. O sea, que ahora le sumía de más. Eso. Le estuvo ganancia. Totalmente. Volviendo un poquito a la pregunta anterior. Muchos te tienen como una referenta, ¿no? ¿Cómo lo vivís eso vos? No, no, no creo. Yo creo que... No, no, no. No, no, Carlos. No lo quiero personalizar, pero porque realmente creo que todos y todas... No, pero es que... No, creo que no, no, no. Los mirandos van a sentir bien. No sé, me descoloca un poco la pregunta, porque no sé cómo se... Temía que sucediera. Sí. Temía que... Porque es autorreferencial, pero... Sí, no, no, no. Pero se deben acercar haciéndote algún tipo de preguntas de... A mí me gusta mucho cuando se arma la conversación, ¿no? El año pasado di un taller de lectura feminista, que ahora, bueno, va a salir el libro, Lectura Feminista 2, y me escribió una de las participantes al taller. El taller era por YouTube y, bueno, ahora no sabemos cuántas personas están mirándote, no sabés, el taller igual uno lo da, di tu palabra y rompete, no se sabe quién te va a escuchar, con malicia o con bondad. Y me escribió una chica y me dijo, bueno, yo estoy participando del taller, te quiero hacer conocer a mi abuela, porque yo te sigo, y te quiero hacer conocer a mi abuela, que es Fina Guayaber. Y yo había escuchado muy, muy lejanamente hablar de Fina, una escritora del Partido Comunista, de la década del 40, el 50, el 60, tiene un conjunto de cuentos extraordinarios, La Casa Modesa, una de las novelas más extraordinarias que vi, que vino a mí, vino a mí a través de la nieta de Fina Guayaber. Entonces, si me preguntás, no sé cómo se vive, ¿se vive feliz cuando se arman esas conversaciones? Cuando si yo no hubiera estado en la radio, o en Futuro, o en algún lado, no se hubiera acercado a esa chica a mí. Y yo me perdía de Fina Guayaber. O bueno, o no sé, o me perdía de conocer gente tan hermosa que conocí gracias a eso. Pero es lo único que se me ocurre decir. Vamos a salir rápido de ahí. Sí, porque me pongo algo de eso. No, vamos con un poco, hablabas recién de lecturas feministas, y también creo que parte de la pregunta anterior tiene que ver con lo que generaste, con lectura feminista. Vos siempre le decís que era acercar ciertos textos de formación teórica del feminismo clásico a las nuevas generaciones, y creo que funcionó en ese sentido el libro de esa manera. Pero quiero preguntarte algo que me parece interesante, teniendo en cuenta tu formación, es, ¿vos ves una diferencia entre el feminismo clásico internacionalista, como querramos llamarlo, en relación al feminismo peronista, o al peronismo feminista? Sí, bueno, sí, sí, que claro, por supuesto que hay diferencias. Hay diferencias en la forma de la intersección, creo que logra, diferencias positivas, que logra los feminismos latinoamericanos, en total y en particular el argentino, porque son las intersecciones y suciedades que el peronismo puede portar, y que otros movimientos no. El peronismo incorpora sus propias suciedades al movimiento y sigue, y esa suciedad en el sentido de no limpieza teórica, sino más material, de prácticas más materiales, más concretas. Es decir, sí, hay una crítica al capital, pero no derriba al capital el peronismo, pero sin embargo lo tiene en tensión todo el tiempo, o la justicia social intenta esa crítica constante y material al capital. Creo que esa incorporación, en ese sentido me refiero a la intersección que pueden lograr las articulaciones, y creo que el feminismo argentino logró eso. Igualmente también es un feminismo que puede, el feminismo es internacional, que puede mirar y unirse a otras prácticas. Hay muchos feminismos. Está el feminismo de las CEOs, del techo de cristal. Un aseo de Silicon Valley, tal vez gane, a mí me importan tres carajos, porque la verdad no estoy en Silicon Valley, pero ¿puedo hacer algo con ese feminismo? No, existe, existirá, es una intersección. A mí me interesan, por ejemplo, ahora los feminismos que van a discutir la deuda externa de este país, una deina ilegal que tomó el macrismo y que después de la, y de fuga de capital y de inversión, que condenó a la pobreza un montón de argentinos. A mí me interesa, y Argentina, me interesa ese feminismo, y por supuesto me interesa el feminismo literario, me interesa armar constelaciones literarias que sean una perspectiva feminista, porque me interesa leer, y en ese sentido, lectura feminista 1 y 2 son libros de divulgación. No intentan más que ser diálogo, que compartir, que decir, mira, leí esto y me provocó esta lectura, pude hacer esta conexión, leer, ¿no? Leer, leer que se acaba el mundo. Es para mí, es para mí el lema, ¿no? Leer, leer que se acaba el mundo. Porque, bueno, es de lo más hermoso para ser. Ya nos vamos acercando al final, Gaby, pero te darás cuenta que me contuve con el tema de la radio, que es uno de los temas que también a mí me apasiona. Bueno, me guardé este pedacito para hablar. Para la segunda, puede haber una segunda temporada. Para la segunda temporada hablamos de la radio. Yo últimamente me estoy retirando de la radio. Eso sí lo puedo decir. Estás dando una pedicita. Me estás partiendo el corazón de ti. Sí, yo estoy últimamente retirándome de la radio. Es decir, ya creo que no... Bueno, durante 20, desde los 15 años hasta los 38 hice todos los días de mi vida radio sin parar. Este año, el año pasado, había decidido no hacer radio. Pero bueno, Julia Mengolini, que es una gran amiga mía, me dijo, no, ¿cómo vas a dejar la radio? Y estoy en el programa. ¿Y qué hizo? Y estoy en el programa de ella dos veces por semana. Pero mi intención es el año que viene dejar eso y alejarme por un tiempo de la radio, ¿no? Bueno, dos preguntitas para eso y más teniendo en cuenta que tenemos esta data. Pero preguntarte quizás que es algo que a mí me, digamos, siempre me apasionó mucho de tu recorrido y tu trayectoria radial, que es que lograste juntar poesía y radio. Algo que realmente no muchos hacen. Yo no sé si puedo mencionar a otra persona y si será con los dedos de la mano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo transitaste? Bueno, a mí, yo, bueno, yo escuchaba a dos personas que escuchaba, en realidad, sí, dos referentes de verdad, que es a Liliana Daunes y a Tom Lupo. Liliana Daunes hace mucho, hace más de 40 años que está en la radio uniendo feminismo, poesía y radio. Es decir, esa forma de leer que tiene Liliana y bueno, y Tom, ¿no? Que, que, entonces, yo recuerdo cuando, cuando empecé a esa radio que quería leer poesía, tenía como esa referencia, ¿no? Y me referencié en, en ellos dos, en Liliana y en Tom. Llegué a trabajar con los dos, soy amiga de Liliana. Bueno, Tom marcó mi vida para siempre y trabajar con él fue de lo más, más hermoso del mundo. No sé, creo que, que, que la pasión literaria invadió todo mi vida y que no me imagino, como no me, no me imaginaba hacer radio sin poesía, como no me imagino tampoco tomarnos un vino a la noche y no hablar de un poeta o hablarnos un poema. No, no es algo fuera de mi vida, no me imagino, ¿no? Vivo en un departamento de 40 metros cuadrados con 5 mil libros, o sea que mucho no me voy a poder imaginar hacer nada sin los libros y decir, entonces, bueno, me gustaba la radio y yo qué voz iba a tener en la radio. No puedo, la verdad que no sé de ninguna otra cosa, no, así que bueno, fue lo que me tocó, fue en mi lugar y me encantó. Y te tocó compartir radio, bueno, además de Liliana que la mencionabas recién y también salió un par de veces en la conversación, Tom Lupo, también con Héctor Larrea. Héctor Larrea fue lo más hermoso del mundo, lo que se añó mucho, Héctor se retiró el año pasado, es uno de los tipos más generosos y más curiosos del mundo, ¿no? La curiosidad de Larrea es lo que no debe perder ninguno de los, voy a decirlo, de los giles que ahora está que se cree que saben todo, ¿no? Larrea llegó a ser Larrea y a estar 60 años al aire porque siempre pensaba que otros sabían más que él y esa curiosidad era hermosa, ¿no? Entonces, ahora hay como una nueva, parezco ya una vieja en choteña, ahora en esta época, pero en realidad yo noto mucho una jactancia, una jactancia del saber que es machista por un lado pero también es un mal de época por el otro y en el no saber está todo porque del no saber parte todo, el saber ya es lo quieto, ¿no? Pero el no saber es lo que avanza, ¿no? el no abre el mundo, no, no lo sé, bueno, hago algo. Entonces, Larrea fue muy, y bueno, Larrea me escuchaba con Tom y me llamó a trabajar con él y me dijo, ay, yo quiero que haya un poco de poesía en mi programa, así que venía a leer unos poemas y me quedé con él un montón de años, la pasé, hablé con él el otro día, tal, también, leyendo, escuchando música, alguien también que no era un tipo que ponía a Gardel o a Salgan solamente, el chabón llega a su casa, se toma un wiki y se pone a Salgan, es decir, es parte del compartir una pasión, a mí me encantan esas vidas. ¿Cuántos años tiene Larrea? Uy, no sé, creo que debe tener casi 80. Te quedan un poquito. Le permitimos retirarse a Larrea, pero a vos no te vamos a permitir. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Juan Cruz, te quiero. Yo también. Gracias, Gaby. Gaby. Gracias, Gaby. 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 Gracias, Gaby. Vário. ningen acrícola acrícola. Gaby.